El Consulado General de Guatemala en Providence, Rhode Island, anunció en el marco de la celebración de la Semana de Información Laboral una firma de un memorando de entendimiento entre el Consulado de Guatemala y la División de Horas y Sueldos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El objetivo de este acto es promover los derechos laborales en el lugar de trabajo y el bienestar de los trabajadores guatemaltecos en el estado de Rhode Island a través de los esfuerzos conjuntos entre ambas partes. Este acto viene como consecuencia de una firma de una carta de arreglo celebrada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y la División de Horas y Sueldos del Departamento de Trabajo Federal en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 16 de junio de 2011. Aún más, este acuerdo fue reafirmado en la declaración conjunta de la Honorable Secretaria de Trabajo de Estados Unidos de América, la señora Hilda Solís, y el señor embajador de Guatemala en este país, embajador Francisco Villagrán de León, en la fecha que se ha mencionado. Por tal motivo, se está llevando a cabo la ceremonia de firma de dicho instrumento, un evento trascendental para la comunidad guatemalteca del estado de Rhode Island ya que institucionaliza la colaboración, buenas y cercanas relaciones entre ambos grupos para velar por los derechos laborales de la comunidad guatemalteca en el cual el Consulado General de Guatemala representa y sirve en el estado de Rhode Island. En un discurso pronunciado por la Consul General de Guatemala, la señora Patricia Lavaligno, podemos ver que se hace un hincapié sobre los beneficios que este acto político-cultural significa para nosotros. Es un acto más bien significativo, no solo de nómina, pero también es un acto significativo porque reafirma los derechos que tienen los trabajadores en el estado de Rhode Island sin importar su estatus migratorio. Porque esta entidad se ha levantado para defender los derechos de los trabajadores inmigrantes. Especialmente este acuerdo se reafirma porque es entre los países de Guatemala y los Estados Unidos, pero esta institución también va a defender los derechos y a seguir de abogacía para todos los inmigrantes en general. Por eso la importancia de esta carta de acuerdo porque compromete aún más y reafirma el compromiso de los Estados Unidos de velar por los intereses de los guatemaltecos representados con el Consulado de Guatemala aquí en Rhode Island. Está claro que el objetivo de la firma de este acuerdo trae una misión muy importante para promover los derechos en el lugar de trabajo y el bienestar de los trabajadores inmigrantes, especialmente los miembros de la comunidad guatemalteca, que por muchos años han venido declarando abusos laborales y en el cual ellos no encontraban ningún tipo de ayuda y apoyo. En este momento esas reclamaciones están siendo atendidas por este departamento por la asistencia que ha brindado el Consulado de Guatemala. Dice en una declaración para la prensa, dice la Consul de Guatemala, que los nacionales de Guatemala vienen a este país buscando, como todos los otros, felicidad, prosperidad. Que los padres fundadores de América se refieren a la declaración de independencia y esto no es solamente un sueño para los guatemaltecos, sino también para otros. Pero que tratar de cumplir esos sueños tiene que ver también con defender sus derechos legales en este país. Y es por esto que esto es importante. La comunidad guatemalteca tiene tantos derechos como cualquier otro y son inalienables. Y al conocerlo, nosotros estamos cumpliendo con una obligación de informar a la comunidad, que no importa su situación migratoria, pues, trabajando también ellos contribuyen a la economía de este bello estado y del país. Ya si algún miembro de la comunidad guatemalteca, por razones de prioridad y sobrevivencia, no lo desea ejercer, es una opción y no será porque no los conoce, porque estamos brindando este tipo de información. Ellos deben saberlo y manifestarle a sus empleadores que lo conocen, conocen sus derechos, para no dejarse amedrentar o dejarse abusar por ignorancia. Invitamos a la comunidad guatemalteca y al público en general. Se acerque al consulado para contar con asesoría oficial, confiable y gratuita, así como confidencial, la cual será atendida por la oficina de salarios y sueldo y también el consulado de Guatemala con sede aquí en Providence, Rhode Island. La cooperación en estas dos oficinas es para el bienestar de la comunidad. Tenemos en la presencia de la señora O'Leary, una representante del Departamento de Horas de aquí, del estado de división de horas y salarios de Rhode Island, al conjunto con el consulado general de Guatemala. Van a estar atendiendo en esta semana laboral que se celebra a las declaraciones de nacionales guatemaltecos, donde ellos podrán traer sus quejas, sus casos, donde se puedan tomar en cuenta su situación. Casos específicos que hayan tenido en situaciones de trabajo o de disputas laborales, en los cuales ellos han sido víctimas de personas sin escrúpulos, que no le han pagado su sueldo a tiempo, que lo han maltratado y vituperado, que le han negado acceso a su salario. Por eso, este memorándum de entendimiento es muy importante y celebrar esta semana de labor para que la gente venga y obtenga información sobre sus derechos y deberes en cuanto a las leyes de labor se refiere. Esta es una semana muy importante donde miembros de la comunidad pueden asistir y recibir la información que necesitan para que sean reconocidos y al mismo tiempo tomen en cuenta sus casos particulares y puedan resolverlo de una manera conveniente tanto para el estado como para la ciudad de Providence y, consecuentemente, la comunidad guatemalteca en el estado de Rhode Island. Gracias a Progreso Latino, que prestó sus facilidades para celebrar la firma de este acuerdo. Progreso Latino es una institución comunitaria que está celebrando en estos momentos 36 años de estar aquí y ellos apoyando a toda la comunidad latina y, en este caso, la comunidad de Guatemala se han unido al esfuerzo del Departamento también de Estado para ofrecer esta grandiosa y magnífica oportunidad de que la gente se acerque con confianza y con valor para que vengan a reclamar sus derechos. Enhorabuena tanto para el Consulado General de Guatemala y para el Departamento de División de Horas y Salarios de Rhode Island por haber firmado este acuerdo de entendimiento y felicidades en su celebración de la semana laboral y de información en el Consulado de Guatemala. Para chapicito.com, Rosa de Castillo.